El fundador de Wikileaks, Julian Assange, convirtió la Embajada de Ecuador en Londres en un centro de operaciones para intervenir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. La cadena de noticias CNN obtuvo en exclusiva cientos de documentos y elaboró un informe con detalles sobre las actividades del hacker australiano. En los meses que llevaron a la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos, la Embajada de Ecuador en Londres se convirtió en un centro de operaciones para que Wikileaks interfiriera en la contienda y trabajara a favor de Donald Trump. Al bando de todo eso, Juliano Assange. Con detalles sorprendentes, cientos de reportes de seguridad obtenidos exclusivamente por CNN y verificados por un funcionario de la inteligencia ecuatoriana, describen cómo reveló documentos robados directamente desde la Embajada y cómo se reunió con hackers de clase mundial y con ciudadanos rusos vinculados con el Kremlin. Assange siempre ha mantenido su inocencia, ha negado trabajar para el Kremlin o haber recibido de Rusia los correos electrónicos robados. Wikileaks no respondió a las múltiples peticiones de comentario. Pero las explosivas pruebas alineadas con la cronología descrita en el informe Mueller sobre interferencia rusa, muestran una impactante fotografía de cómo Assange orquestó la descarga y publicación de documentos desde unas pocas habitaciones de la Embajada. Assange obtuvo asilo político en 2012, cuatro años antes de los comicios. Los reportes de vigilancia muestran que el fundador de Wikileaks ejercía un poder enorme, rivalizando incluso con guardias de seguridad y embajadores con quienes chocaba con regularidad. Assange exigió y recibió internet de alta velocidad, teléfonos e incluso disponer de una lista especial de invitados que no requerían ser registrados. Yo por precaución informaba todo. Pero uno de los embajadores ecuatorianos que trabajó en la sede diplomática durante la estadía de Assange le dijo a CNN que su gobierno nunca lo presionó para darle tratamiento especial a Assange. Ese mes de acuerdo con el informe Mueller, Wikileaks se comunicó en secreto con personajes en línea no identificados, que terminaron siendo hackers rusos. El número de visitas que recibió Assange en la embajada subió drásticamente. Los reportes muestran que un visitante frecuente era este hombre, Andrew Mueller Magoon, un pirata informático, quien el fiscal especial sobre la trama rusa considera pudo haber asistido con la transferencia de estos documentos robados a Wikileaks. El día que comienza la Convención Nacional Republicana, un hombre con máscara y lentes de sol llega a la embajada. Un guardia abandona su puesto y recoge un paquete. Los documentos sugieren que se trata de un encuentro pactado. Cuando la elección entra en sus semanas finales, Rusia, de acuerdo con el reporte Mueller, le escribe a Wikileaks y le ofrece más documentos. No te decepcionarás, le dicen los hackers. A los pocos días de recibir varios archivos de los hackers, Wikileaks publicó 50.000 correos electrónicos del jefe de campaña de Clinton, John Podesta, revelando luchas internas y riñas. El equipo de Mueller sospecha que la transferencia ocurrió el 19 de septiembre. El mismo día que Assange se reúne de nuevo con Andrew Mueller Magoon, de acuerdo con los reportes de seguridad. Esto acaba de salir. Wikileaks, adoro Wikileaks. El gobierno de Estados Unidos decide involucrarse. Le advierte a Ecuador. Detengan a Assange o habrá consecuencias, de acuerdo con un funcionario estadounidense y a documentos obtenidos por CNN. A tan solo tres semanas de la elección, Ecuador desconecta a Assange. No más teléfonos, Internet ni invitados. Poco después, la embajada relaja las restricciones en las visitas. Y a la una de la madrugada del 19 de octubre, aparecen dos empleados de Wikileaks y se llevan unos 100 discos duros, según los documentos. Los guardias de seguridad quieren examinar los discos duros, pero no pueden. El personal de Wikileaks está en esa lista especial, de gente que no se registra. Luego de la elección, Assange recupera la Internet. Pero, en abril de ese año, el mundo de Assange se vino abajo. Ecuador le revoca el asilo, argumentando su participación en la injerencia rusa en las elecciones. Violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. El Departamento de Justicia levantó el secreto sumarial de los cargos, pero no para nada relacionado con la elección. En vez de eso, lo acusó de publicar material clasificado del Pentágono en 2010. Y en ese momento, Rusia vino a la defensa de Assange. Altos funcionarios acusaron a Estados Unidos de violar sus derechos, diciendo que la mano de la democracia estrangula la garganta de la libertad.